La caída de Silicon Valley, dicen en Bruselas, es un recuerdo de que en cualquier momento puede haber un shock bancario y que es necesario seguir reforzando el sistema financiero europeo. Un sistema que, sin embargo, cumple con los estándares, aseguran de solvencia y de capital, que está, según el presidente del Eurogrupo, en buena forma porque se somete a todos los controles nacionales e internacionales. Directamente no hay contagio. La posibilidad de un impacto indirecto es algo que tendremos que vigilar, pero de momento no la vemos, decía el comisario de Economía, que ve el arrastre en bolsa de los bancos europeos como algo predecible. Turbulencia en los mercados internacionales es una semana clave en la que el Banco Central Europeo podría tocar los tipos de interés. En este momento y en un contexto de volatilidad tan intensa, es preciso que todos los agentes públicos y privados, los bancos, el resto de entidades financieras, los responsables de política fiscal y de política monetaria, nos actuemos con la máxima prudencia. Una incertidumbre que han discutido hoy los ministros de Economía de la zona euro y que ha pillado a los bancos españoles, asegura Nadia Calviño, reforzados y saneados.